Hola a todos, hoy lo que vamos a hacer es instalar el Synology Fotos, si estáis cansados de utilizar servicios en la nube donde almacenar las fotos, donde hacer copias de seguridad, donde compartirlas, donde crear álbumes para poder compartirlo con diferentes usuarios y no tenéis espacio o tenéis que pagar cuotas, lo que podemos hacer es gracias a un Synology lo que podemos hacer en nuestro NAS, crear nuestro propio sistema de fotos en la nube. Esto lo que hacemos es quitarnos por ejemplo a Google Fotos, subir nuestras fotos en local, nosotros las gestionamos y nosotros damos acceso a los usuarios que queramos. Entonces lo que vamos a hacer es acceder a nuestra web del Synology y lo que vamos a hacer es ir al centro de paquetes e instalar nuestro paquete de Synology Fotos. Una vez accedemos al sistema de paquetes nos vamos a Synology Fotos y aquí le damos a instalar. Se nos descargarán los diferentes paquetes necesarios, le decimos que sí, le damos a descargar, nos va a decir donde queremos almacenar las fotos, en qué volumen, seleccionamos nuestro volumen y le damos a finalizar. Una vez ha finalizado la instalación ya nos podemos ir a nuestro menú y como podréis ver nos ha aparecido el Synology Fotos. Desde aquí le podemos clicar, se nos abrirá otra pestaña y accederemos a nuestro Synology Fotos. Desde aquí la primera vez que entremos nos andará un menú de bienvenida donde nos explicará un poco todo lo que hemos dicho, gestión de fotos, que podemos agrupar en álbumes, si queremos crear un espacio personal. Todo esto nos lo dice la primera vez que entramos en el asistente. También que podemos descargarnos las aplicaciones para nuestro móvil para poder hacer copias de seguridad de todas las fotos que tenemos en el móvil. Le damos a comenzar y empezamos a trabajar con nuestro Synology Fotos. Nos va a salir un pequeño asistente del tipo de visualización y nos está diciendo que no tenemos ningún elemento. Lo que podemos hacer aquí es cambiar la vista a carpetas. Como podéis ver arriba tenemos fotos, álbumes y uso compartido. Aquí nos irá dando información de dónde tenemos nuestras fotos, con quién las tenemos compartidas, si nos han compartido con nosotros y si nos han pedido solicitudes para compartir las fotos y los enlaces. Si nos vemos aquí a fotos, desde aquí lo que podemos hacer es cargar y agregar las fotos que queramos desde nuestro equipo. Podemos arrastrar directamente la foto y como podemos ver se sube directamente a nuestro Synology. Desde aquí tenemos diferentes opciones. Podemos agregarlo a un nuevo álbum. Hemos creado un álbum de coches y automáticamente esta foto se agrega directamente a ese álbum. Ya tenemos aquí el álbum creado. Desde aquí podemos agregar más fotos. Podríamos compartir nuestro álbum. Habilitando el enlace, podríamos compartirlo a través de un enlace o podríamos compartirlo con los usuarios que tenemos en el sistema. Podemos ordenar las fotos. Podemos descargarlo, renombrar, eliminar el álbum. Desde aquí podríamos crear carpetas, cargar carpetas completas, cargar archivos. También, como siempre, podemos hacer de manera más fácil que es arrastrando. Seleccionamos las imágenes. Y una vez seleccionamos las imágenes, nos aparece un menú abajo donde podemos agregar al álbum que hemos creado anteriormente, a un nuevo álbum. Podemos eliminar esas fotos. Y si nos vemos aquí álbumes, dentro de álbum coches tenemos las dos fotos nuevas que hemos agregado. Si clicamos en una foto tenemos la información de esa foto, donde nos indica las informaciones. Podemos agregar descripciones, podemos puntuarla, podemos ampliar la foto. Si quisiéramos girarla, si quisiéramos hacer una reproducción de diapositivas. Como podéis ver, la navegación es bastante sencilla y podemos movernos diferentes fotos, diferentes álbumes. Tenemos diferentes opciones de edición, de configuración y de mostrar. Una vez tenemos configurado un poco lo que sería el Synology vía web, lo que vamos a hacer es agregar la aplicación en nuestro móvil para poder gestionar las fotos de nuestro móvil, poder verlas o poder incluso hacer copias de estabilidad de nuestro móvil y subirlas. Lo que haremos es acceder a la... tanto sea al iPhone o sea al Android, a la aplicación, descargamos y una vez descargada ya la podemos abrir. Y desde aquí nos informa un poco de la privacidad, nos dice la URL para conectarnos a nuestro Synology. Aquí vamos a poner la dirección de nuestro NAS, como lo tenemos en local, pondremos la IP local, pondremos el usuario y la contraseña de nuestro usuario con el que queremos acceder a nuestro Synology Photos. Una vez pongamos la contraseña del usuario, pues accederemos, nos va a decir que se va a conectar. Una vez hemos introducido el usuario y la contraseña, va a conectarse. Y aquí nos va a decir que si queremos habilitar la copia de seguridad de nuestro dispositivo. Cuándo va a realizar la copia de seguridad, de qué va a realizarla, si solo cuando esté Wi-Fi, si tenemos solo las fotos, si los archivos duplicados no subirlos. Entonces aquí podemos seleccionar y si queremos habilitarla o no queremos habilitarla. Esto lo que hará es que automáticamente todas las fotos que tenemos en nuestro móvil se subirán al Synology y se realizarán una copia de seguridad. Nos va a decir que si tenemos acceso a las fotos de nuestro dispositivo, para que pueda acceder a la aplicación, y si queremos que nos envíe notificaciones. Como podemos ver, aquí ya accedemos y vemos las fotos que tenemos en el Synology. Tenemos los álbumes, en este caso el álbum Coches, donde podemos ver las fotos que teníamos previamente en el Synology y las hemos subido vía web. Vamos a cargar una foto para subirla a un álbum. Vamos a poner el nombre de iPhone en el álbum. Y automáticamente, si veis, se carga este elemento y se ha creado un álbum llamado iPhone. Ahora hemos cargado tres fotos nuevas más en el álbum. Y podemos ir subiendo nuestras fotos en el álbum. De esta manera tenemos organizadas las fotos en el álbum que nosotros queramos. Podemos ver las fotos, podemos reproducir la presentación, podemos eliminarlas. Exactamente igual que hacíamos vía web, pues lo podemos hacer desde una aplicación de móvil. Ahora accedemos vía web y como podemos ver, también tenemos el álbum del iPhone que habíamos creado. Entonces, como podemos ver, tenemos aquí nuestro Synology Photos, con el cual podemos generar nuestras fotos, podemos tenerlo en nuestro NAS, sin necesidad de tener contratado ningún servicio como Google Photos, por la limitación de espacio que tenemos. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!